Tormeño La dueña de toda la fruta de chanchamayo Tormeño, eres y serás la mujer más bella Tormeño, eres y serás la mujer más bella La dueña de toda la fruta de chanchamayo La dueña de toda la fruta de chanchamayo Con mucho cariño para mi adorada Maritza Beatriz y Cintia Deice Hermosas chicas Tormeño, la forma que tienes me ha cautivado Tormeño, la forma que tienes me ha cautivado Quisiera que fueras la dueña de mis amores Quisiera que fueras la dueña de mis amores Tormeño, la forma que tienes me ha cautivado Tormeño, la forma que tienes me ha cautivado Quisiera que fueras la dueña de mis amores Quisiera que fueras la dueña de mis amores Tormeño, la muestra es el rostro de pretenciosa 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 Con plata, si quieres me llevo toda tu fruta Con plata, si quieres me llevo toda tu fruta Saludos a nuestros amigos residentes en los Estados Unidos Juan Palpa, Alfonso Rosas, Seferino Parías La Mercedes, San Ramón, son dos paraísos Orgullos, Tormeños, que son muy dichosos La Mercedes, San Ramón, son dos paraísos Orgullos, Tormeños, que son muy dichosos Orgullos, Tormeños, que son muy dichosos Orgullos, que son muy dichosos